Aunque la santa por excelencia del 29 de abril es Santa Catalina de Siena, doctora de la iglesia, también se celebra hoy a San Cristino, que es el santo patrón de Portoferraio, ciudad italiana situada en la isla de Elba. Su reliquia, llamada devotamente Cuerpo Santo, es conservada y venerada en la iglesia perteneciente a la Cofradía de la Misericordia. En 1661 el Cuerpo Santo fue descubierto en las catacumbas romanas de Priscila. El portoferrayense Antonio Bay, perteneciente a la Cofradía de la Misericordia, recaló casualmente por Roma y el papa de aquel entonces, Alejandro VII, decidió donar el Cuerpo Santo a la comunidad de Portoferraio. La reliquia llegó un 29 de abril, día que se convierte en fiesta patronal para toda la comunidad de este lugar. En 1764 el papa Clemente XIII aprueba la elección de San Cristino como santo patrón de la ciudad. Por ocasión de su fiesta, generalmente se abre la cripta donde reposan los restos de San Cristino y se exponen en la iglesia de la Cofradía, tras lo cual se transfieren al duomo de la ciudad. Tras esto se lleva a cabo una celebración religiosa y la urna con los restos de San Cristino es llevada por las calles del casco antiguo de la ciudad, repartiendo su bendición sobre la ciudad. Con San Cristino me despido de ti. Hasta mañana. Te espero. En Dios existe.